En los montes de Ternia el poder reside y nadie lo perturbará, ningún mal se atreverá a desanfiar Los secretos de Orko, escritos en las estrellas, un legado eterno, sagrado y puro, sagrado y puro El Skeletor de Cartoon Collection viene presentado en el típico blister de esta colección Por la parte del Crossel tenemos un arte, como interactuar con los accesorios que son las dos máscaras de poder Que nos vienen con esta figura y otras figuras de esta Wave Para la ilustración de Skeletor Cartoon Collection, Francisco Echard nos recrea otra escena del capítulo de las máscaras de poder En ella vemos a Skeletor espiando a sus dos nuevos súbditos, Aran y Oona, que ha enviado a por las máscaras de poder Ellos deciden ponerse las máscaras para ser aún más poderosos que el mismo Skeletor y someterlo Lo que no sabían es que al ponerse tales máscaras, traen de vuelta a Demos y a su esposa Dos malvados hechiceros que fueron encerrados en estas mismas máscaras Con él nos vienen estas instrucciones de que partes se pueden retirar de la figura Y este nuevo mini cómic que muy pronto será animado y narrado en el canal para todos vosotros Bueno, vamos con los esculpidos que nos trae esta nueva versión de Skeletor Y como podéis estar observando lo que tenemos delante prácticamente que es una reutilización de lo que sería un cuerpo de Manhattan Tenemos las mismas botas, mismo torso, brazos, piernas, que también se van a ir reutilizando Pues parece ser que muchísimo lo que es esta nueva línea de Cartoon Collection Tenemos los mismos brazos, mismas piernas y las mismas botas, solo que se han cambiado el color Vale, el calzo lo tenemos todo en un plástico negro, no ha hecho falta ni siquiera pintarlo Y lo que tenemos nuevo es el esculpido de esta nueva cara, de esta nueva cabeza de Skeletor Bueno, la verdad es que está bien Pero creo que podrían haberlo mejorado bastante el rostro de Skeletor Pero bueno, estos son los esculpidos que nos trae la figura de Skeletor Vamos con sus accesorios Bueno, vamos a empezar por su pechera Tenemos una pechera que está en un material bastante, bastante endeble Vale, y la tenemos muy parecida con sus características quizás como la serie de Filmation Vale, hace juego la tonalidad con lo que es la capucha y las botas del mismo Skeletor Y también con el resto de su armadura, porque también tenemos lo que es la cinta No tenemos ningún tipo de enganche En lo que es la armadura, el enganche pues es prácticamente como el que ya vimos que traía Manat Arms De un solo pin No tenemos aquel engorroso quizás típico enganche que tenían las figuras de Vintage Vale, aquí os muestro para comparar la tonalidad como es bastante distinta Y fijaos en los enganches que teníamos, me hace falta que os los enseñe, pero bueno Y bueno, esto está bastante mejorado, la verdad También en el calzón está bastante mejorado, material bastante endeble Aquí lo vemos, bastante liso lo que son los esculpidos Muy fiel a lo que es Filmation Vamos con su báculo El báculo sí que es verdad que le veo muchísimo parecido a lo que es la versión de los dibujos animados Vale, tenemos un báculo que aquí aparte es bastante grande Y el esculpido del carnero pues está bastante siniestro y la verdad que mola mucho También la tonalidad pues hace juego con la armadura y con las botas del Skeletor Como ya hemos dicho antes Os muestro para hacer una comparación rapidita para que podamos ver como son Y para que veáis que en tamaño prácticamente que es un poquito más grande lo que es este báculo De nuevo de Cartoon Collection Y también nos trae una espada que es la misma espada de poder Pero en una tonalidad pues a juego con la armadura y con sus botas y la capucha Yo aquí sí que le hubiera puesto quizás la espada más característica como aquí os estoy enseñando Que lleva Skeletor en la serie Pero solo se le dio en lo que es la versión de Super 7 Del Skeletor Filmation Bueno, que no me olvido de las máscaras de poder Bueno, también nos vienen estas dos máscaras de poder La de Demos y la de su esposa Vale, como las vimos en la serie Las tenemos en un color, pues en un plástico se llama arrivento simulando como si fuese dorado Y no son dos máscaras, en teoría son dos cabezas Ya que tienen ahí los pins para ponerse Y bueno, la verdad es que yo lo veo mejor que en las dos máscaras Porque siendo dos cabezas se cambia y ya se queda fijo Y estos son ahora sí todos los accesorios que nos trae Skeletor Cartoon Collection Y hasta aquí este capítulo en el cual hemos visto la review del Skeletor De la sublínea Cartoon Collection Bueno, como ya sabéis siempre hacemos en el canal Puntos a favor y puntos en contra Y tú, házmelo saber abajo en los comentarios ¿Qué opinas de esta figura? ¿Te la vas a hacer con ella? ¿No vas a hacerte con ella? Comenta Bueno, puntos en contra dos El primero, la espada Creo que debería de haber venido con la espada Aquella que tenía los huesecitos Aquellos detalles Y esa espada que también Mattel nos dio con la línea de Classics Aquella sublínea que hizo también de Filmation ¿Vale? Los Classics Filmation Que se conocen, que también Super 7 también los hizo Pues aquel Skeletor llevaba una espada con huesos Muy similar a la de la serie ¿Vale? Otro punto en contra El rostro Este rostro a mí no me acaba de parecer mucho al Skeletor de la serie También el color este amarillo tan apagado Creo que no le hace ningún favor Debería haber sido un amarillo más vivo No un amarillo así tan apagadito Por lo demás Me parecen muy buenos esculpidos La armadura la veo perfecta También pues estos nuevos Este nuevo La nueva cintura que lleva Que no tiene ningún enganche Que acopla perfectamente También su armadura Y también el Habok Staff Me parece súper fiel Uno de los más fieles Que he visto Para este Skeletor Basado en la serie Como todos le conocimos Nada más que añadir Yo os dejo con estas fotos de customización Y nos vemos en un próximo capítulo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!